Hola, Harper's Bazaar, soy Maika y a Blanca Padilla le formulo la pregunta de ¿Tienes alguna manía antes de salir a algún desfile? Me gusta siempre comprobar mi talla de zapato antes de salir porque más de una vez me ha pasado que no es la correcta. Quería hacerle a Fredita una pregunta, ¿cuáles crees que son los mitos que se comentan sobre nosotras las modelos? No todas las modelos son tontas, depende de cada una de si quieres cultivar tu cabeza o si no quieres hacerlo. Hola, Marta, ¿qué haces cuando tienes un mal día y después tienes un desfile? Pues lo que hago es ponerme música y quitarme todas las malas vibraciones de encima para seguir adelante. Daliana, me gustaría saber dónde te ves dentro de cinco años. Espero haber logrado todos mis objetivos y poder haber desempeñado a full mi carrera como modelo y poder haberme metido como atriz. Nieves, yo te quería preguntar ¿cuál es el recuerdo más bonito de tu carrera como modelo? Es haber podido vivir la costura junto a los grandes maestros. Vanessa, ¿te arrepientes de algún trabajo de los que has hecho a lo largo de tu larga carrera? No me arrepiento de ningún trabajo de los que he hecho. Quizá me arrepienta de no haber estudiado más. Judith, ¿cuál es tu mejor cualidad como modelo? Es que puedo llegar a ser muy versátil y me encanta trabajar en equipo y soy muy trabajadora. Sheila, ¿cómo compaginas tu vida como modelo y mamá? Pues al principio renunciando un poquito más a mi vida social. Hola Eugenia, quería preguntarte si te arrepientes de algo en la moda. El mundo de la moda solo me ha dado cosas buenas y me las sigue dando. Esther, nos conocemos desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que te parece más emocionante de nuestro mundo? En la moda una de las cosas emocionantes de este trabajo es que nunca sabes lo que va a pasar cuando te levantas. Mi pregunta es ¿cuál es la pregunta que no tiene respuesta? ¿Qué es lo que te parece más emocionante de nuestro cuerpo? Empezamos por capítulo 7